Hola chicos, hola chicas Últimamente las notificaciones en YouTube no van muy bien Entonces si queréis recibir todo lo que yo suba al canal Simplemente tenéis que darle a suscribirse Así Y le tenéis que ir a clicar en la campanita Vale, esta es la campanita Le dais aquí a recibir todas las notificaciones de este canal Guardáis y ya está A partir de este momento recibiréis todo Lo que yo Todo lo que yo suba al canal Incluso lo voy a recibir en el correo electrónico Depende de como tenéis configurado Vuestro canal de YouTube También se agradece Bueno, pues que votéis positivamente Y nada Espero que os guste el vídeo Y bueno, muchas gracias por Por vuestra visualización Vuestras suscripciones Y un saludo muy grande Y nos vemos muy pronto Espero que os guste el siguiente vídeo Hasta pronto, gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! Hello, Pegasus Lifestyle Management. How can I help you? Your beautiful new aircraft is waiting at our nearest airfield. We hope you're very happy, sir. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Viuen esto? No se pierde, solo box más fuerte, dos veces bereanec necesita. Mas, ¡Suscríbete! ¡VAje es necesario! ¡Suscríbete! ¡Black이다! ¡Qué cueloshibla en raid de fuerzas y descarga资inas. Este es el objetivo jurídico. Peroika por la constitución, Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.